El último trabajo es La Chispa de la Vida y ahora estoy con Tierra de Lobos a tope. Bailo, danza del vientre. Eso además en la serie Bailo, danza del vientre. Así que aplico todo lo que he aprendido. Gelé en mi red. En el rodaje de Plutón verbenero en la serie que el suelo encima resbalaba y yo llevaba unos taconazos, ahí nos caímos todos, todos rodando. Corazón salvaje. Siempre, no sé, es una película que me marcó muchísimo y siempre quise interpretar ese papel, el de Lula. Sí, yo creo que todos los actores hacemos eso, es inevitable. Pues bueno, a veces salen cosas que te gustan y cosas que no te gustan, pero la mayoría suelen ser buenas, así que es posible. Debe verse más. La verdad es que yo he comprado fotogramas, yo creo que desde siempre y siempre he tenido en casa los fantásticos calendarios de Navidad. Esos me han acompañado desde bien chiquitina y además luego los arrancaba y los pegaba como póster durante el año. Y la primera vez que me vi en fotogramas, pues por eso me hizo muchísima ilusión. Una revista que he comprado de siempre, pues de pronto ver tu cara casi se te saltan a la creñita.